Unidos venceremos, el triunfo alcanzaremos, luchando con presión, por ti, Universidad. Universitario, y se va siempre hermoso, el fenómeno glorioso de la Universidad, por su azul y oro, luchemos sin cesar, comiendo así de Goya, un hombre inmortal. ¡Gento, Pumas, Universidad! ¡Goya, Goya! ¡Gesú, que es un rara, que es un que es un rara! ¡Goya, Universidad!